El Alcañiz perdió este domingo en casa contra el Lezera por dos goles a tres. Los visitantes dominaron el primer tiempo y los alcañizanos no supieron resolver el partido en la segunda mitad. En la primera parte del encuentro, ambos conjuntos ofrecieron un buen fútbol, aunque el Lezera logró adelantarse alcanzando el descanso con un 1-2. En el segundo tiempo, en el que dominaron los locales, los leceranos marcaron el tercero en un golpe de suerte. Aunque el alcañiz metió el segundo, no fue capaz de llegar al empate. Intentar que no nos afecte de cara al siguiente. Hemos perdido una ocasión muy importante de abrir brecha en la clasificación, por lo tanto el próximo partido vamos a quinto de Ebro y es un rival directo. Por lo tanto hay que levantarse y volver a intentar sacar algo positivo en quinto. Por su parte, el Lezera, que ocupa puestos de descenso, celebró la primera victoria fuera de casa como una auténtica Copa del Rey. La verdad que sí, el Lezera es un pueblo pequeño, donde prácticamente somos todos de la comarca y estamos luchando mucho y un premio como este para nosotros es ganar una Copa del Rey prácticamente. Seguir así trabajando y si vienen más victorias, mejor que mejor. ¡Aución del Rey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!